¿Cuál es la diferencia entre los golpes y los golpes? La liga es muy larga y obviamente no solo vamos a perder este partido, sino que vamos a recibir golpes. Y al 100% no, porque si no el míster me hubiese sacado de entrada el otro día, pero tengo secuelas todavía de la lesión que tuve. Así que bueno, tenemos una semanita más para recuperar y las sensaciones cada día son buenas y espero estar al 100% la semana siguiente. Sí, ya me había encontrado cómodo desde que llegué acá. Es muy fácil jugar con los compañeros que tengo. Yo personalmente me sentí cómodo, no estoy al 100% como te dije, pero bueno, me sentí bien. Me falta un poquito la falta de esa que hace tiempo que no jugaba, pero bueno, es normal después de salir a una lesión. Pero bueno, como te dije, quedaba una semanita todavía para recuperar y llegar al partido de Bilbao con muchas ganas. Y no, yo estoy contento con lo que tengo. Los refuerzos se hablan todos los días, salen en los periódicos. Eso lo llevan ustedes. Yo sé lo mismo que ustedes. Una vez que venga Ramón todos los días y nos venga a decir en el vestuario, vamos a bichar a este o a este. Sé lo mismo que ustedes. Se habla mucho de muchos nombres, pero de ahí no te puedo decir más nada porque no lo sé. El míster sabrá lo que quiere, ¿no? Él no nos hace llegar a nosotros, que es lo que nos hace falta. Él lo hará con la directiva, con la gente que se ocupa de eso y bueno, él plantearía a ellos lo que falta. Pero obviamente nosotros no nos va a decir. Así que bueno, él decidirá ver por qué lugar nos hace falta a un jugador y bueno, después ya queda un poquito para fichar, ¿no? Y no te puedo decir porque hemos probado con Joan y yo, hemos jugado en pretemporada. Nos hemos sentido cómodos, pero no es lo mismo en pretemporada que tener continuidad en liga, ¿no? Porque si el míster nos ve capacitados para jugar juntos y lo hacemos bien, bueno, él va a decidir que estamos para jugar. Pero si ve que, bueno, que no tienen la misma eficacia de poner un banda a banda en vez de Joan o yo, va a tratar de cambiar. Pero bueno, eso lo tiene en manos el míster. Si quiere arriesgar o no, ponerme a Joan y a mí juntos, ¿no?